La Virgen de las Siete Calles Solita es pretendida por Don Juvenal Adiós chota hermosa Lo más lindo que he visto en este pueblo Y se lo dice Juvenal Roca Hará lo que sea para conseguirla Vos sos un sinvergüenza Lo único que estás haciendo Es comprarla a ese pobre Juvenal Lo que he hecho es una cosa simple Pues me he propuesto primero comprarla a la vieja Ay Don Juvenal, ¿por qué se ha molestado? No se preocupe, no se preocupe Este domingo a las 8 de la mañana Solo por P.A.T.